Fue inaugurado un centro comercial y financiero en Retaljuleu, costa sur de Guatemala, que busca atraer clientes de la ciudad mexicana de Tapachula. El presidente del grupo corporativo La Trinidad, Antonio Ralda, dijo a Notimex que en el desarrollo del proyecto se invirtieron más de 50 millones de quetzales, capital netamente guatemalteco. La ampliación del proyecto, cuya primera etapa abrió en 2005, consta de 17.000 metros cuadrados de construcción, con 54 locales comerciales, 16 kioscos y 5 marcas ancla, más 450 lugares de estacionamiento y una cadena de cines que instalará tres modernas salas. El departamento de Retaljuleu es parte del programa Guatemágica, que impulsa el Instituto Con sus 21 sitios turísticos y arqueológicos, y un moderno complejo de parques temáticos, es uno de los principales centros de atracción de turistas. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina. Enviado, Notimex.